Amigos, las fiestas patrias ya pasaron y el ministro Arrestri sigue dando que hablar Y así dice que no es figureti Ahí lo vemos llegar con sus incondicionales 1, 2, 3, 4, 4, 3, 4, 3, 4, 4, 3, 4, 4, 4, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 En el pato de un convento Que hay un pajarito muerto Y las monjas se estrenaron con el pajarito muerto ¡Atención! Así que vengo de declarar en emergencia el hospital de la policía que esto es un desastre ¿Cómo estará de mal el hospital de la policía, mis queridos coroneles? Sí Que los diagnósticos, los médicos, los dan en la morgue Y se han encontrado los médicos en el hospital de policía que usan mascarilla ¿Por qué? Porque si la operación sale mal, no lo reconozco No, ministro, ¿cómo está? ¿Cómo está? Sí Esta mujer, en todo sitio donde vamos, ahí le encontramos a esta basura Y yo me pregunto si en el canal no hay otra periodista Porque mis tiernos e infantiles ojos ya están cansados de ver ¿Tiernos e infantiles ojos? Y si tú eres más viejo que el que le dio el encendedor a Nerón pa' que incendie Roma ¿Pero qué desea, linda periodista? Ah, ministro, qué bien que esté de buen humor Y cuéntenme, ¿qué cositas nuevas está haciendo? Como siempre, luchando contra la delincuencia Yo no conozco a la delincuencia Claro que sí, a mí no se me escapa ningún choro Escuche bien, está con las horas contadas Porque aquí está el superministro Areste Me alegro, señor ministro, que tenga ganas de trabajar Que tenga buen entusiasmo Pero quiero hacerle una pregunta Usted dijo que una de las misiones que le dio el presidente Era atrapar a Martín Belaúndel Ocio Ah, y también dijo que tenía un equipo de inteligencia atrás de él Cuéntenos de ese caso Eh, cuando tengamos noticias pronto les comunicaremos a la prensa Por ahora no queremos hablar de ese tema Prefiero no hablar Ay, no será que ustedes saben dónde está y no quieren decir nada Ya la primera cortina de Jugo para tapar los errores del gobierno ¡Saca! Saca la noticia que lo capturaron ¡Ese más vieja! Le pido más respeto a mi gestión, por favor Mi gestión del ministro interior ¡Agua! Totalmente claro aquí Así que a usted le invito más bien que me acompañe A realizar una rechaza en esa celda del penal del Urigancho Bueno, vamos Muy bien, vamos a la celda 1, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 7, 4 Buenas Uy, buenas Soy el ministro Areste y el ministro del interior Uy, ya nos fregamos, cuastería Ahora sí, ¡bancamos! Oye, oye, ese viejo está más espeso Ahora que tiene la cana Uy, sí, tiene razón, compadre Ahora sí nos dan cadena perpetua Y de ahí hay anamago Mira la cantidad de armas que tenemos, causa Ya fuimos, ya fuimos, ya Ahora sí estamos fregados, fritos, pescaditos Bien, vamos a proceder a hacer una requisa En esta celda de penal De Luri Gancho Por supuesto Va bien, coroneles Busquen al carcelero para que abra la celda Porque no hay cómo entrar Tiene razón Pero que falta de confianza, pego a que diga Dios, ministro Usted pase nomás A ver, que es un perito Usted quiere ser a su casa Qué barbaridad, ministro Mira, ministro, ¿cómo está? ¿Algún cafecito, whiskycito? No, amor, mucha batería No, mucha batería Y esto me huele mal Ay, vamos, vamos Procedamos con la requisa Ya, 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 todos los contra las paredes Ya, ya, ya Ya, ya, vamos Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya 100 requisas más Fíjense bien Si ven algún arma por ahí Amigos, en este momento El ministro está haciendo una requisa En el penal de Luri Gancho Veamos qué encuentra Muy bien La requisa está dándose a cabo ¡Ajá! Miren lo que acabo de ver Y encontrar ¡Ah, no! Esto es un crimen Es un delito ¡Miren lo que he encontrado! ¡Un plasma! ¡Un plasma! ¡Un Blu-ray! ¿Qué es esto? La celda de los míos No puede ser Una radio Último modelo Vamos Proceda con la requisa Sí, sí, sí Y esa cama Una cama lujosa Eso parece el dormitorio Y un hotel cinco estrellas ¡Qué barbaridad! Yo, todo lo posible Los felicito Tienen un cuarto bien arregladito Gracias, jefe Gracias, se hace lo que se puede, jefe Se hace lo que se puede Me gusta así eso Oye, usted está loco ¿Cómo va a felicitar? Ellos no tienen que tener una celda Esto no es una celda morada Oye, jefe, mire Lo que he encontrado Acotado en la bazuca ¿Qué cosa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué puede ser? Que lo vea la prensa Si se también Aquí, al lado de la bazuca Hemos encontrado una pancha Una horna grosera No puede ser, por favor ¡Qué barbaridad! ¡Miren! ¿Un microondas? Un microondas nucleares ¿Pero dónde estamos, por favor? El fin no ¡Eh, jefe, jefe! ¿Qué pasa? La plancha es para estar bien Bien arregladito, güey Bien chachada Y el horno microondas Es para calentar La java, güey La java Para los invitados El día de visita Y la olla Es para preparar arroz con pollo Pejefe ¡Mmm! ¡Rico lo que sale! ¡Mmm! 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 ¡Para chupárselos! ¡Uyukín! ¡Ve! Que sea la última vez Que encuentre estas cosas criminales Aquí en la celda La próxima vez Le va peor, ¿ah? ¡Le va peor! Tío, la firme no sea tan injusto Con la batería, peee ¿Cómo nos vas a dejar Sin radio? Sin, sin la tele Sin microondas Sin el Blu-ray No seas abusivo Pe, nos vamos a aburrir Aquí en la calle Esto va a parecer una cárcel ¿Ah, sí? ¡Claro, qué tío! Además nosotros Nos acostamos temprano Con el frío que hace Para ver nuestra tele, pe tío ¡Claro, qué tío! Pensando con la pesadora, pe batería O sea, tía, ¿sabes qué? ¿Ya me estás achorando a la firme? Voy a llamar a mi abogado Para que me defiendan, peee Que cualquiera pensaría Que uno está preso, tranquilo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Aló, sí Doctora Orellana Cutreni Felizmente No han activado los bloqueadores Del penal Para que los chicos Puedan llamar a sus abogados A propósito ¿Qué bloqueador pusieron En el penal del coronel? Bueno, le hemos puesto El más fuerte ¿El más fuerte? Sí, lo que ahora son V-90 Eso está bueno Eso está bueno Para que estén bien bronceaditos Sí, 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 doctora Véngase rápido Por favor, rápido Pero por favor, doctora Nos están maltratando Nos están empujando Nuestras cositas Que hemos conseguido Con tanto esfuerzo Choreando Fíjate Púrese, por favor Ya, 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 ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Todo esto está requisado Sí, bueno, bueno ¿Se puede saber quién es usted? Soy la doctora Orellana Cutrini ¿Ah, sí? ¿Y usted es buena abogada? Soy de las mejores ¿Ah, sí? ¿Y recuerda usted ¿Quién fue su primer cliente Que lo sacó de la celda? ¿Cómo olvidarlo? Si fue Barrabás Un poquito antiguo La señora Barrabás, qué verdad ¿Algo que tenga que decirme? Usted es una pesadilla Te veo usted en la sopa ¿Ahora qué quieres acá, viejito? ¿Por qué te metes con mis chicos? ¿Acaso ellos se meten contigo? Señora, usted debe ser Una de esas personas Que critican mi gestión Porque no le gusta el orden Y la disciplina Claro, claro Además, señora egipcia Esposa del faraón Estos señores Han cometido un delito ¿Esto, un delito? Sí, tiene cosas prohibidas En estas islas Y eso está Prohibido y vetado ¿Y usted aquí Me dio vela en este entierro? ¿Ah? Yo me meto Con el dueño del circo No con los payasitos Tú eres el payaso Tripa muerta Y tú, el payaso Guindón Guineón Señora, por favor Señora abogada Le pido más respeto A mi superayudante Por favor Gracias, mi doctor Miren chicos Vamos a dejarlo ahí Dejen que se lleven Esas cosas Que están ya Pasadas de moda Han salido Unos aparatos Bien modernos Mañana les traigo Su smartphone acuático Y les voy a traer Un televisor Pantalla curva De 100 pulgadas Para que vean Sus partidos Señor ministro ¿Se ha dado cuenta De la requisa Que he hecho hoy? Una requisa criminal Oye, esa recena Microondas Plama Equipo Es una plancha Asesina Ministro ¿Y dónde están las armas Los verduguillos Los cuchillos Los celulares? ¿Qué? ¿De qué me habla usted? ¿Acaso había armas En esa celda? Por supuesto Si esa celda Parecía un arsenal de guerra Pero yo pensaba Que era una colección De armas de juguete Y yo también Quería que estaban jugando A la guerrita Porque había un montón De armas ¿Armas? Sí Ah, recién caigo En este instante Mis coroneles Volvemos a entrar En esa celda El urgencho Para requisar Todas las armas ¡Vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cuatro, tres ¡Vamos! Ya, ya, ya Está escondido todo Por si vuelve ese tío Tranquila No matías Pero ojalá Que no venga Rapito Y si no se da cuenta Yo mañana Les traigo Sus cositas Modernísimas ¡Sabroso! ¡Vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cuatro, tres ¡Vamos! 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 Que viejo loco ¿Qué arma ves acá? ¿Ves algún arma? Es cierto Soy una sola arma Aquí en esta celda Señor ministro Hace un ratito Esto parece un arsenal de guerra ¡Ajá! Lo que pasa es que usted Es una mentirosa No sé Es de hacer quedar mal A tus pobres caballeros Sí, sí, sí A la reja Como mentirosa ¡No! Señores internos ¿Me pueden prestar la celda Para encerrarla dos días Aquí a la toquera? ¡No! Les prestamos Les regalamos la celda Es más Es suya la celda Porque no hemos encontrado armas Señor ministro La viejita Se está llevando La celda ¡Ay, ay, ay! ¡Presos! ¡Nos han dejado encerrados En esta celda Los presos! Señor ministro Ya no hagan más operativos Pues Señor ministro Mire cómo terminamos ¡Cállense la boca! Coronel es de poca fe Y llamen a alguien Para que nos saquen de aquí Ya sé Llamen al presidente El INPE Guadalupe Para que nos saquen de la celda ¡Claro! ¿Y el Roberto Aguilar también? ¿No tiene su nombre? ¡Se van el mío! Señor ministro Sáquenos de aquí Por favor ¿Cómo salimos? Escuché que querían llamar ¿Llamar? Sí Una llamadita ¡Ah, pero fácil! Me hubieran dicho desde ahí Tengo mi teléfono Para alquilar ¡10 soles el minuto! ¡10 soles! ¡Qué amigo! Es que no tengo 10 soles No tengo novacs No fiaos No puede ser hermano No hay amada No hay amada No hay amada No hay amada ¿Te feriste conmigo? ¡Muere nano maldito! ¿No tiene bala mi pistola? Me robaron la bala ¡Ah, pero el mío sí tiene bala! ¡Ahí está! ¡Esto es una vergüenza! ¡Pero sigamos con los operativos! ¡Siempre la moral de la policía arriba! ¡Policía! 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 ¡Rá, rá, rá! ¡Llá, rá, rá! ¡Llá, rá, rá! ¡Llá, policía! ¡Ese viejo es loco del gol! ¡Llá, cháteme! ¡Llá, césame! ¡Llá, por favor! ¡Llá, te perdés! ¡Mamááááá! ¿Tú crees? Estoy muy gorda No señorita Selma Yo incluso creo que usted es como sexy Que tiene un cuerpo porno Porno Como sexy Un cuerpo porno Porno Por no dejar de tragar Pero que quede bien claro Que yo soy el presidente ¿Qué dijiste Ollanta? Nada, que te quiero mucho Y apúrate que tienes que llevar a los chicos al colegio Para preparar luncheras Eres la más bonita Eres la más encantadora Que tienes el cuerpo perfecto Con decirte que Rihanna A tu lado es una rana Yo no soy rana Yo no soy rana No soy rana No soy rana No soy rana Y la sixty We'll be right في el prime Y la otra Y la otra Y la otra Y la otra Y la otra